Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted. Muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos, para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. Es la única, presidente, Ali, usted y yo conversamos en Brasilia, cuando estuvimos en el encuentro suramericano que convocó Lula. Estuvimos conversando un rato. Ya queda en sus manos. Este es un hombre joven. No se deje llevar por el camino equivocado. Presidente de Guyana, no se deje llevar por el camino equivocado. Jamás Venezuela, jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana. Consideramos al pueblo de Guyana un pueblo hermano. Y bastante lo hemos ayudado en Petrocaribe, bastante, en su momento, antes de que Petrocaribe fuera destruida por las sanciones criminales de Estados Unidos. Venezuela no es, ni será nunca un país colonialista, ni imperialista, ni que busca los recursos, ni tierra que no le corresponde. Venezuela es un país de paz, presidente. Y yo le digo a mis amigos de Caricom, al presidente de Caricom, estoy a la orden para una reunión cara a cara, face to face. El presidente de Guyana, el presidente de Venezuela, en una mesa, con delegados del Caricom, primeros ministros, a conversar con las cartas sobre la mesa. Venezuela llevará una propuesta clara y directa, de paz, para avanzar hacia un acuerdo, siempre en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único instrumento de derecho internacional que nos obliga a Guyana y a Venezuela a buscar una salida práctica a esta controversia histórica.